Me despertó un ruido por la noche, se quedan las trenes cuando la puerta Me asombré y la he escapado, con media casa en una fútbol negra Salí corriendo para matarla, pero mi testa se arrancó en la puerta Tengo problemas, con el filete se ha llevado la nevera Tengo problemas, dejó el rosario y me ha robado la cartera Relax, dijo un amigo, que vive en casa sin pagar la renta No te estoy pura, la vida empieza, con tu cheque arrasaremos en paredes Hay mujeres que están bien, de pecho colosal, un extorsivo para un de tu niño Tengo problemas, hay una rubia que me lleva a la trastienda Tengo problemas, es como un punto sospechoso en su entretierna Tengo problemas, se arma un Cristo y la paz más está en la puerta Tengo problemas, que problemas, me han visto el cuerpo, he perdido la lechuga Tengo problemas, hay una brisa Es que ándanos como un travesti Mientras tu esposa se consume en casa Pase por caca, se respira Estoy seguro que ya tiene un tira Tengo problemas, ¿qué problemas? Estoy sin chica, sin trabajo, sin nevera Tengo problemas, ¿qué problemas? Estoy tapado por la cola de coneta Tengo problemas, ¿qué problemas? Estoy sin chica, sin trabajo, sin nevera Tengo problemas, ¿qué problemas? Estoy tapado por la cola de coneta Problemas, ¿qué problemas? Con él y leves se ha llevado la nevera Problemas, ¿qué problemas? Dejó el rosa y me ha robado la cantera Problemas, ¿qué problemas? Estoy sin chica, sin trabajo, sin nevera Problemas, ¿qué problemas? Estoy tapado por la cola de coneta Problemas, ¿qué problemas? Problemas, ¿qué problemas? ¡Más, más, 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 más!